¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, soy Pinceladas para los que no me conocen, un saludo a todos, gracias por sintonizar un nuevo episodio por acá, hoy les traigo otra sesión de TED Server con algunos cambios totalmente nuevos que han añadido, vamos a comenzar con algunos módulos, vamos a verlo un poquito en detalle para ver qué tal funcionan y de qué se trata, aquí tengo el primer módulo que es la unidad de salto, es un módulo que pues de por sí su nombre dice cuál es su función, va a tener un tiempo de recarga de 20 segundos, dice que el robot, permite que el robot pueda saltar en la dirección escogida, va a afectar solamente a tu robot, es un módulo que todavía no se sabe cuántas pilas de energía va a consumir, pero por lo general creo que va a ser 20 pilas de energía, no creo que pase de allí. Tenemos otro módulo también nuevo de tipo activo que se llama unidad de dash y el detalle dice que tiene un tiempo de recarga de 12 segundos, va a ser bastante rápido este módulo, cada 12 segundos vas a poder hacer un dash y lo que se trata es que el robot hace un rápido movimiento hacia la dirección seleccionada, tampoco me dice cuánto son las pilas de energía que va a consumir, y hay otro módulo pero que es el tipo pasivo que es muy parecido a las están, que vi que gente se confundió en la comunidad y es este que se llama Disgist Unit, que es el módulo como quien dice que va a ser de la invisibilidad ahora un nuevo módulo, este módulo va a funcionar como si fuese un last stand, cuando el robot pierde un x número de durabilidad en x en y de segundos, o sea cuando pierdes vida en x cantidad de segundos, el módulo se activa y activa el sigilo temporalmente, lo que previene que los enemigos puedan fijar el blanco sobre ti, eso sí, si el enemigo tiene el módulo anti sigilo, el quantum radar igual te va a dar, entonces este módulo en realidad no lo veo que va a ser muy muy productivo utilizarlo en mi opinión personal, ya que es de mayor utilidad el módulo las están, ustedes me pueden dejar en la caja de comentarios cuál de los dos módulos le parece más atractivo, a mí me parece que el as están es mucho mejor y vamos a ver rapidito que está un poco lenta la conexión vamos a ver acá a este robot que es el nuevo el robot Scorpion creo que le hicieron algunos cambios en las estadísticas, en las estadísticas dentro del juego acuérdense que ellos manejan siempre unas estadísticas dentro del juego y otras estadísticas fuera en el formulario, acá dentro del juego veo que el tiempo de recarga lo bajaron a 18 segundos y la aceleración que va a tener va a ser de 37 por ciento, el resto sigue igual, la distancia para teletransportarse va a ser de 500 metros y el arma integrada va a tener un alcance de 100 metros, la reducción de daños cuando esté la habilidad activa va a ser del 50 por ciento, entonces todavía sigue con las mismas estadísticas, voy a irme a una batalla personalizada rapidito, para probar los módulos y que ustedes los puedan ver fácilmente vamos a esperar que cargue la batalla, no se les olvide dejar su like si les gusta esta clase de contenido voy a comenzar con el mercury, le coloque al mercury el módulo de saltar porque ya de por sí él tiene la habilidad de salto y me parece que va a ser bastante interesante poder saltar dos veces con este robot, imaginémonos que estemos saltando que estemos acá atacando a un enemigo y yo vengo y salto aplicó mi habilidad y luego para poder salir huyendo aplicó el módulo activo, me parece que le cae bien a algunos robots, le va a caer súper bien, en mi opinión particular a este a este robotsito le va a caer bien tener dos veces el salto, como estrategia de defensa o de ataque, porque también puede ser que saltes, le llegues al enemigo sin el sigilo y luego vuelvas a saltar y le caigas con la habilidad, todo depende de cómo te plantees el asunto, de cómo se plantea la dinámica en la batalla, pero creo que al mercury le va a caer bien este módulo de doble salto, quizás al griffin no tanto, porque no tiene la habilidad de explosión, pero también puede ser que le caiga bien el módulo en ligas bajas, vámonos con el otro módulo activo, este módulo activo que se lo coloque a la gavana, porque me parece que la gavana le va a caer súper bien, es como tener otra habilidad, aunque el face shift es lo que le cae mejor, fíjense acá tengo la habilidad, aumento la velocidad, pero si quiero aumentar la velocidad sin necesidad de utilizar otro de los componentes de la habilidad, puedo utilizar el módulo, y fíjense que me da tiempo suficiente como para ir utilizando los módulos, fíjense utilizo y me da tiempo suficiente como para ir avanzando mucho más rápido, me parece que a este robot le va a caer bien este módulo de dash, quizás alguno que otro, pues también le caiga bien, pero a este robot en particular le va a caer bastante bien, teniendo en cuenta que una de sus ventajas es el poder táctico de emboscar al enemigo, ustedes me pueden dejar en la caja de opinión, como ven esto de estos módulos de saltar y el módulo de dash, yo por mi parte pues ya les di, mi opinión, me parece que son bastante efectivos en algunos casos, algunos robots van a tener un mejor desempeño en el campo de batalla, a otros pues quizás se les vea extraño saltar, imagínense un bulwark saltando, imagínense a un lancelo saltando, imagínense pues a muchos robots que no tienen esa habilidad saltando, que no tienen esa habilidad saltando, pues se van a ver un poco extraño, pero es lo que trae de nuevo Pixonic en este TED server, yo por mi parte pues me voy a despedir, voy a tratar de probar el mapa nuevo, si me lo consigo y voy a tratar de hacer un gameplay para que ustedes vean el mapa y hablemos un poco del por qué no me gusta mucho la posición de las balizas voy a dejar el video hasta aquí pilotos, no se los olvide dejar su grandioso like, nos vemos en un próximo episodio, bye bye chau chau Gracias por ver el video.